Siento que me pasó una planadora por encima Quédate tranquilo, no te muevas No, no saben cómo me pegaron Bueno, ya sabemos, ahora no pienses en eso Descansa Estuve tratando de llamar a tu mamá para avisarle, pero no la pude encontrar No, no, está en Entre Ríos Le pagué un viaje, pero... Preferiría que no le dijera nada hasta que vuelva Bueno Hablaron con el médico que le dijo ¿Para cuánto tengo? No, no, no hablé todavía, voy a ver si lo encuentro y puedo hablar con él ¿Para cuánto tengo? Sí, Gemma, qué te voy a mentir a vos, si yo ya estoy jugado ¿Eh? ¿Qué pasó? Y nada, que me lo afanaron con los papeles en blanco Y viste cómo es eso, eso lo llena hasta un pibe de jardín De ahí, que el número de chapa, ¿cuál era? De la casa de chiqués ¿Usted se acuerda de la pieza que encontramos en mi casa cuando mataron a Cicel? Sí ¿Cuál es la pieza que corresponde a este teléfono? ¿Pero escucha? ¿Ven la sangre? ¿Ven la decisión? Está degradada, no nos sabemos ¿Pero qué importa? Si la pieza en caja quiere decir que el dueño de este teléfono estuvo en la escena del crimen ¿Hay sangre? ¿Hay huellas? Sí, hay huellas de Nino, de Lili, infinidad de huellas ¿Pero se puede sanar de quién es el teléfono? ¿No está el chip? No, 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 chico, pero acá nunca se puede determinar absolutamente nada ¿Por qué no chiqueamos la memoria del teléfono? A lo mejor alguna llamada que guardar ¿Qué te pasa? Estás rebelde, ¿eh? Debe faltar tiza al taco No, soy de madera en este deporte Si dejo de practicar una semana me olvido de todo Sí Sí, a lo mejor es eso Y es de mala racha, ¿viste? Mercés ¿Qué? ¿Eh? ¿Pero? ¿Pero y cuándo pasó? No Sí, bueno, para, yo no, no No, no sé, va, hacemos una cosa Ahora, ahora en un rato te llamo y vemos qué podemos hacer Dale Dale Chao ¿Pasó que llamó a Mercés? ¿Pasó algo? Sí, ¿sabes qué? Hoy parece que pasa de todo Es un día negro Nos tocaron a Nalo Te estás jodiendo No, no te estoy jodiendo Le rompieron las piernas, no tuvieron que operar No ¿No has sido algún hijo de puta del atlético? ¿Sabés que? No sé Pobrecito Nalo, che Ganar un campeonato y no poder salir a festejar La inseguridad de mierda que se vive en este país Es tremendo Si sabés que sí, que tenés razón Es eso, estamos rodeados de delincuentes Y a todos los lugares que voy Respiro más la leche ¿Dónde es este? ¿Qué es este? ¿Qué es este? Torres, Torres, encontramos el auto Ahora no me las coordenadas Miguel Cané, 1030 Estacionamiento Repito Miguel Cané, 1030 Tenemos el auto que Nos pagan a Barucho ¡Sentate! ¡Ya! ¡Varga! ¡Acompañera! ¡Vamos! ¡Rate! ¡Saco! ¿Estás despierto? Sí Sí ¿Y qué? ¿Qué necesitas? Decime la verdad Yo sé cómo me pegar Yo escuché cómo se rompían los huesos ¿Qué hacen ustedes acá? ¿Qué hacen ustedes acá? ¿Hay algo que no me están diciendo? No, no, no hay nada No, no hay nada Todavía los médicos no tienen certeza No hay nada No hay nada No hay nada seguro ¿Viste cómo se dice una cosa? Flaco, flaco, flaco 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 No me mientas, flaco ¿Qué dijo el médico? Se te atillaron los huesos de la pierna derecha No creo que puedas volver a jugar Yo creo que por más que trato de no pensar mal de tanto No puedo Es imposible Es imposible No hay manera De que el maletín le llegue a Nino Si no es por trato No hay manera Nino no lo conocía a mi viejo No me voy a volver loco Desde esta tarde cuando yo vi el maletín Hay algo que, que, que Te quiero decir, no sé Por ahí me equivoco Porque no, no No estoy segura Pero Bien, espera ¿De qué estás hablando? Que a mí me pareció ver este maletín antes ¿Qué me estás queriendo decir, Marga? Yo vi a Nino con este maletín Que lo estaba usando para amenazar a Tato ¿Te acordás? No más Acá hay algo No puede ser ¿Qué es lo que no puede ser? Es el celular de Marga Marga La tosí de ahí Marga ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué se ha fallado aquí? Ay, no sé Dame, yo lo tengo que guardar en un lugar seguro ¿Me dijiste algo, chiqui? No se dio cuenta de todo sola Ay, Dios mío, Marga Si llega a enterar Tato Te manda al frente con lo de Gina Está bien ¿Qué vamos a hacer? Se complicó todo, ¿no? La veo muy jodida Tu partida Estaba pensando irme a la frontera Por ahí puedo mojar a alguien y paso Eso lo veo más complicado Falta que hagan remeras En la foto de tu cara Pero no es más riesgoso que estar acá Viva la vida, viva la vida En Citicenter te voy a encontrar En Citicenter o el casillo El lugar más lindo para... Citicenter Rosario Vive todo en un solo lugar Y por ahí puedo mojar Yo sabés que yo no me meto en la vida de los demás Que no me interesa meterme, ni opinar, ni nada Pero la verdad es que si yo no te digo Absolutamente nada de lo que pienso Esta vez me voy a sentir culpable Y lo que te quiero decir es que me parece que te tenés que cuidar Claro, ¿cómo vos no me vas a decir esto si sos íntimo del flaco? No, está bien, pero te estás equivocando Porque el flaco tampoco tiene nada que ver con esto que te estoy diciendo ¿Sabés que no entiendo esa manía que tienen todos de pensar que soy una tarada Que estoy a punto de ser embaucada por Tato? Sí, el flaco Y Lalito están fuera de juego Me los comí cruditos a los dos putitos Me encanta Será bien que casar un silla de ruedas Qué lindo, ¿no? Hermoso ¿Y Lili? Te falta Lili, ¿no? Es verdad Me falta la frutilla de postre ¿Te vas a olvidar de tu papá? No, no estoy diciendo eso, no me voy a olvidar de mi papá Lo que estoy diciendo es que ni la policía, ni los jueces, ni la justicia, nadie puede hacer absolutamente nada Porque las pruebas que tienes son nada No estoy de acuerdo con eso Además, si ellos no pueden hacer nada, no entiendo a quién No hay ningún tipo de dudas ¿Por qué? Salen Si hubiese sabido la verdad, si no lo hubieran frenado La huella en el cinturón de Giselle es clara Y sí tiene coincidencia Esto no tiene ningún tipo de discusión